¡Gato el 3! ¡A la liga de ACB! ¡Al otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Bueno, con la satisfacción de la última victoria, ¿no? Especialmente por el juego realizado en la primera parte. Afrontamos una semana que para nosotros es un partido de vital importancia, ¿no? En el que necesitamos ir refrendando esos brotes verdes que vamos teniendo en el día a día. Y especialmente, aunque de manera intermitente, en los partidos. Y refrendarlo una vez más en un partido fuera de casa. Y en una cancha tan complicada como es el Pazo de Llenolense, que siempre nos ha resultado difícil, ¿no? Afrontamos la semana con mucha ilusión. Creo que el equipo es consciente de esos errores, ¿no? De esa falta de efectividad y de concentración en muchos momentos del partido en la segunda parte. Queremos creer que es fruto de esa ansiedad y esa tensión, esa presión que tienen por conseguir la victoria. Y el trabajo de la semana, en una semana cortita. Creo que ha sido muy bueno y nos podrá dar, esperamos que nos dé sus frutos el viernes, ¿no? Nos representamos a un equipo con dudas, ¿no? Parecido a nosotros en ese sentido. Al inicio de la temporada está siendo muy complicado para ellos y... Pero eso no quiere decir que no cuenten en sus filas con grandísimos jugadores, ¿no? Con una columna vertebral de anotadores importantes como... como Manifique, como... 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 bueno, Willett, en cuanto a situaciones de juego sin balón... como... como... Serpecius, Noguets, Del Águila y Ventula, ¿no? Un equipo complicado, que en su casa ya el último partido dio muestras de... de una clara de mayoría, que el otro día se lo puso difícil en... 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 en Valladolid, con potencial físico y que... con... con Seidú y... bueno, creo que será un... un partido... un partido complicado, un partido duro... y un partido en el que... en el que se verán... o no... esa... esa evolución del equipo, que esperemos que... 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 que sí exista, ¿no? Con muchas ganas, con mucha ilusión, un partido más fuera de casa... parece que últimamente nos sentimos cómodos fuera, o por lo menos ganamos... eh... pero... sin duda que... que una victoria nos ayudaría para afrontar eso... ese partido en casa tan bonito e importante como es contra Valencia, ¿no? Una pregunta... ¿Cómo... cómo... cómo está el último jugador en llegar y qué es lo que puede aportar? Eh... Bueno... el EI es un jugador que... eh... que creemos que... que puede darnos esa... ese verso... ese verso libre que nos falta, ¿no? Ese... ese... ese jugador que... que no sea previsible, ese jugador que... eh... que te pueda sacar... a... puntos en situaciones que... hasta el momento que no estábamos consiguiendo, ¿no? El equipo es... cuando juega bien... coralmente y colectivamente... eh... circulando el balón... eh... tenemos posibilidades en el posto bajo... tenemos posibilidades en el indirecto... tenemos posibilidades en el pick and roll... tenemos posibilidades en transición... pero cuando... ah... no somos capaces de controlar eso... eh... nos está costando que alguien... eh... eh... se salga del... del guión, ¿no? y nos puede ayudar un poquito... y eso creo... creo que él lo puede hacer, ¿no? eh... como anécdota... yo que siempre soy optimista, ¿no? pero como anécdota... el chico después de 26 horas de... de... de viaje... llega ayer y... se puso allí a pegar sprints jugando... ah... con... con una ilusión y una alegría... la verdad es que... que... que nos... que nos ayudó y nos impactó mucho ayer, ¿no? eh... esa predisposición... un chico alegre con... con mucha ilusión por... por demostrar que puede jugar en Europa... y... y esperamos que nos dé... eso que a lo mejor nos está faltando ahora, ¿no? yo creo que... la frase de Cuadra es esa, ¿no? el adjetivo es ese verso libre, ¿no? de... de... que el equipo en algún momento se pueda agarrar a ciertas situaciones... y también os digo que... cuando llegan chicos nuevos a la oficina... todo el mundo... mejora sus prestaciones... que no es su rendimiento en el trabajo, ¿eh? yo tengo la sensación, perdón... de estar en constante construcción... sí, a veces sí... pero... yo siempre digo que la Léboro es un máster... ¿vale? yo siempre digo que cada temporada... tú acabas de contratar un máster de... de 15.000 euros... y... y este año... la liga en sí es un máster... y luego hay un máster añadido que es... de construcción... de cohesión de grupo... y... y de... y de... y de... ir limando eso que... que no... que no tienes... y sí... yo no tengo la sensación que este año es otro máster de en construcción, sí... va a tener... minutos controlese... y otra cosa... ¿viene por la baja portación de Caspar? eh... bueno, Caspar la verdad es que está metiendo los mismos puntos que ha metido el año pasado en Girona... eh... la verdad es que... es uno de los jugadores... referente dentro del vestuario... y es un jugador muy importante para nosotros... sí que es verdad que nosotros le hemos dado un rol en el que necesitamos una mayor aportación... eh... en cuanto a anotación... y... queríamos que subiese esas prestaciones en cuanto... numéricamente hablando... y... y... y viene para complementar eso... creo que Caspar es un jugador muy diferente a Ley... claramente... eh... completamente... eh... complementarios... y... y viene a... no... no solo Caspar... necesitamos que todo el mundo... sume un poquito más... no... no me gustaría... es lógico... y yo entiendo que si está en boca de toda la aficionada del que hace el nombre... me gustaría focalizar una... única... y exclusivamente en la anotación de Caspar... porque... eh... pero... bueno... ya te digo que es complementario y... y... y esperemos que... que los dos nos den... nos den alegrías... bueno... muchas gracias... gracias... al brava... básicamente... todo bien... no... no... el equipo... el equipo... hemos entrenado hoy los doce... eh... bueno... las típicas molestias... pero... yo cuento con todos para... para... para mañana...